Para mi casa un día, despierta sin miedo, que si es contigo yo me quedo Gracias por ver el video de París, Armel, hi, I love you, my friend, que es suegra de mi cuñada, suegra de Carlina, que viene de París, está más sleeping en este momento, me voy a levantar a las 8, aunque no entiende español, por eso dije, se queda toda media vez en ángel, oye, también saludos a toda la gente de Sacramento, de California que nos está viendo, saludos de Sacramento, San Diego, todos los lugares que empiezan con San, ahora sí sé lo que tienes que decir en serie del programa, que Javi el mentalista viene para responder sus llamadas y tweets, así que, conéctese ahí, porque les va a decir los números de la suerte, así que no dejen de usar la etiqueta, para ver sus mensajes, A ver, a ver, yo también tengo una lista de saludos, muchachos, pero más adelante, porque a quienes se lo voy a dar, me dijeron que se iban a levantar un poquitico más tarde, pero bueno, seguimos con más información, durante su primer mensaje navideño desde la Plaza de San Pedro.